Buenos días a todos que tal estáis bueno pues hoy como dice el vídeo el nombre del vídeo os traigo lo que bueno los regalitos que me ha traído papá noel estoy súper feliz y nada deseando enseñaroslo bueno voy a empezar con una cosa que es esta libretita de aquí me parece chulísima me ha hecho un montón de ilusión cuando me la han regalado bueno os la acerco para que la podáis ver bien lleva todo así de bobinitas de hilos pone mis proyectos de costura y bueno por dentro simplemente hay un índice vale y nada luego ya es todo un blanco pero bueno me encanta el detalle de que aquí hay un alfilerito y aquí son botoncitos vale y nada es todo un blanco y me va genial que sea así todo en blanco porque aquí me voy a apuntar todo lo de clases de costura vale y bueno me voy a ir enganchando los patrones que vamos haciendo y demás así que bueno estoy súper súper contenta con esta libretita me parece súper bonita bueno luego qué más a ver mi marido me sorprendió muchísimo con unos hilos que yo creo que cuando los enseñe todo el mundo se acordará de anamaría son estos y los de aquí los famosos sulky bueno no sé a mí aquí pone guterman pasteles son en todos los pasteles pero son de estos así que espero que se aprecie bien son de estos así que van cambiando de color para mi máquina de coser nueva que aún la tengo que abrir pero os la enseñaré en breve vale y bueno tienen 300 metros vale los cinco colores bueno me parecen súper chulos y luego como no pues me regaló estos que bueno ya ya fue cuando aluciné así en metálicos todos son tonos súper bonitos estos llevan 50 metros únicamente vale pero bueno son siete bobinas y me parecen súper súper chulas alguna esta por ejemplo es de color rojo y lila que no sé si se apreciará bien el platado y dorado este bronce el rosita el morado y aquí es un color turquesa así que nada encantadísima con mis hilitos y para organizar los hilos me regaló esto también vale que es una cajita de guterman vale veis como están aquí los hilitos aquí bien puestos pues bueno esperad que la voy a abrir mirad así es la caja vale y la abres y tiene estos pinchitos aquí pues para que los hilos no se no se caigan y queden completamente pues bien puestos la verdad es que me ha encantado y así los tendré bien protegidos bueno que más vamos a apartar esto un poquito de aquí bueno luego me han regalado esto que esto es una funda para la máquina de coser nueva vale ya os lo enseñaré cuando grabe el rinconcito que nunca lo grabo como queda vale ahora la abriré y la pondré pero está así muy acolchada me gusta muchísimo esto da así gris porque queda muy bien en el rinconcito tal y como lo tengo todo y bueno pues nada es una funda que quería tenía muchas ganas de tener bueno vamos con telas mira me ha traído papá noel tres telas mirar esta es de color gris vale es la peter no se pronunciará así pero yo creo que sí vale es de svaigard y es una ida 16 vale esta es la famosa tela con la que voy a coser pues la venderán leyes para en honor a clara vale luego os la enseño así porque están enganchadas esta es la misty blue yo pensaba que sería más más azul pero como podéis apreciar es un tono como verdoso pero me parece súper bonito y si me animo a hacer más mirabilias creo que es una tela que podría utilizar muchísimo y la joya de la corona mirar esta lugana de svaigard qué bonita es bueno yo con cuanto la vi me robó el corazón pero es que me parece preciosa 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 de verdad me encantó de color gris y con los corazoncitos así en blanco me parece súper bonita así que no dudé y me la cogí vale os enseño aquí los datos por si alguien se la quiere pedir bueno todo esto es de casa tenía bueno que más y los necesitaba hilos de mc vale aquí los tengo todos aquí tengo todos los hilos para el proyecto de clara y parte del mirabilia vale parte del mirabilia parte del mirabilia porque bueno más cositas enseñando poco a poco mirar también lo que me regaló mi marido me encanta o sea tenía unas ganas de tener este paquetito estos son los de snaps para poner con la máquina de coser pero hay en redondos y en forma de corazón y todos así en rosa azul verde clarito y amarillito me parecen súper bonitos son de la marca prim y bueno pues se llaman love porque es que son un amor son súper súper chulos que más entre todos los materiales que pedían mirabilia pues os voy a enseñar un momento que los coja todos juntos más o menos a ver si puedo bueno pues por fin me han llegado los famosísimos waterlily aquí los tengo mirar qué bonitos son estoy bueno enamorada no lo siguiente estoy encantadísima me gustan muchísimo son muy 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 bonitos y bueno estoy deseando deseando ya empezar el mirabilia es muy curioso porque van cambiando de color espero que se aprecie bien van cambiando de color y bueno me parecen una pasada de verdad son muy 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 bonitos y ya os digo mirar por ejemplo este de aquí cómo va cambiando de color este en verde y azul este rosa y como naranja no se me parecen súper curiosos estas en tonos verdes y azules son extremadamente suaves pero hay uno a ver un momentito hay uno hay perdonad que le he dado a la cámara a ver donde los dos este la tarjeta es diferente es este de aquí vale y este es un es más áspero es como un color salmón pero es más áspero no sé ya os digo directamente en casa cenina cogí todos los materiales que requería en la mirabilia y ya que están estos son los hilos que requiere así que nada deseando y abordarla bueno seguimos con más cositas del mirabilia y me han llegado dos mil giles vale las cuentas que traen mirar son estas de aquí es estar aquí en un tono salmón me parece muy 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 bonita también son como cristalitos y luego estas de aquí vale que son como moraditas ya os digo estoy deseando ponerlas bueno pues estas dos por aquí que más y luego acabando ya con los materiales del mirabilia mirar qué preciosidad bueno yo cuando me llegó no daba crédito a lo que veía mirar qué pasada de hilo qué bonito es es una pasada es súper brillante y en cámara aún no se ve cien por cien bien aún es más brillante muy bonito estoy también deseando son crein y estoy deseando ya probarlo bueno y por último no me podían faltar mis tres es break me encantan mirar estos cuatro colores mirar qué preciosidad de hilos os juro que tengo pensado hacer un vídeo de todos mis hilos de metálicos para hablaros de ellos y y cuál funciona mejor pero os digo que estos son los número uno de verdad que estoy acabando el año utilizando los muchísimo los otros que tengo y por eso me he pedido estos porque son una pasada y aquí no se puede ver cien por cien el brillo que tienen pero son preciosos súper cómodos de trabajar bueno un 10 un 10 un 10 para para todos estos hilos bueno y por último se enseña una cosa hay madre mía es que os vais a reír y todo mirar lo que me ha regalado mi marido hace poco le decía que no veía cien por cien bien que me notaba que cuando enhebraba una aguja pues que yo como que estoy perdiendo vista y que claro que ya nos hacemos mayores y que que a lo mejor nos la tendríamos que revisar bueno pues me ha comprado estas gafas que son de lupa vale es de aumento uno y medio y la verdad es que mirar no sé si se podrá ver entre por cámara a ver mirar mirar sin lupa y con lupa fijaros como se acerca es una pasada así que nada esta tarde me pondré a bordar con ellas esto es de farmacia yo creo que le ha costado unos 10 eurillos y me compró la fundita pues para tenerlas guardadas pero tantas lupas tantas lupas que compra la gente pues bueno que sepáis que hay también esta opción lo malo porque ayer las probé es que cuando estoy las llevo puestas de cerca leo súper bien pero cuando miro a la tele o miro de lejos me mareo porque entonces pues no son adecuadas pero bueno para si estoy bordando la verdad es que son una pasada y bueno luego os quería enseñar dos regalitos muy especiales para mí bueno uno sobre todo es especial es este de aquí que me la ha regalado la señora Montserrat la verdad es que tengo una ay perdonad la verdad es que tengo un no sé un feeling especial con ella nos queremos muchísimo hay veces que cuando me voy con otras compañeras a sentarme a su lado se pone hasta un poco celosa y yo se la agradezco un montón la quiero muchísimo mirar me ha regalado uy que se han congirado a ver son bueno son unos pendientitos así con perlas ella sabe que yo adoro las perlas y bueno pues me ha regalado estos quedan muy bonitos y nada y se le agradezco muchísimo la verdad por último mirar es la my band 4 estoy encantada con ella a mí me encantan estas pulseras de hecho me había estado mirando un montón de relojes así electrónicos y digitales y la verdad es que la forma que tiene esta pulsera me encanta y además puedes comprar todo esto hay millones y la verdad es que esta la my band 4 es una pasada viene ya en color se puede leer los whatsapps perfectamente mirar a ver si tengo alguno viene ya en color bueno ahora muy guapos la verdad es que muy chula la verdad me encanta y además bueno pues para quien no lo sepa es esta cajita de aquí vale es esta pulserita de aquí no es nada cara en comparación a otros relojes así y yo tenía la 3 y bueno la verdad es que el cambio a la 4 ha sido una pasada me va súper bien me avisa me vibra cuando me llaman nunca pierdo llamadas así luego en el trabajo puedo leer los whatsapps tranquilamente o sms o lo que sea de instagram de todas partes con esta pulsera para hacer deporte me va también muy bien así que nada enamorada de esta y os la quería enseñar para bueno por si alguien quiere pedírsela para reyes así que nada chicas pues estos son mis regalitos de navidad realmente aún no he salido de casa porque bueno voy a ir a casa a mi madre luego a casa mi abuela recogeré más regalitos así que seguramente próximamente habrán más vídeos y si no en reyes que en reyes también viene cargadito bueno espero que os haya gustado os deseo a todos una feliz navidad aunque seguramente cuando hayáis visto este vídeo ya habrá pasado pero bueno que seáis muy muy felices y bordéis un montón que es lo que importa y todos juntos un beso enorme y nada más hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video